Con más entrevistas de esta mañana, Arturo Fuentes nos acompaña, gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Ibarra de Mapa. Está aquí para comentarnos detalles de lo que va a ser la construcción, hoy inicia precisamente la construcción, del colector Ajaví y Avenida Carchi, que forma parte del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales que ya está en operación, en funcionamiento y que lógicamente requiere de estas estructuras complementarias para una total operación. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hablemos y expliquemos a la ciudadanía por qué es necesario construir este colector y cuál es su influencia con el proyecto de la planta de tratamiento. Bueno, muchísimas gracias Fabricio, muchas gracias por permitirme dirigirme a la ciudadanía y explicar, sobre todo por los inconvenientes que se van a presentar durante estos 30 días de construcción del colector que va hacia la planta de tratamiento de aguas residuales. Este colector del río Ajaví anteriormente iba y descargaba el río Tahuando, obviamente contaminándole, acabando con nuestro medio ambiente, etcétera, cosas que en la actualidad se lucha por mejorar sobre todo la parte ambiental. Y por qué no decirlo también de las aguas, de estas aguas hervidas que descargan y aguas hacia abajo lo utilizan para riego, realmente siempre ha causado un problema. Por esto la planta de tratamiento de aguas residuales, hoy en la actualidad empezamos la construcción desde hoy a las 8 de la mañana, llegamos hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, se trata el agua y sale al río Tahuando. Obviamente para esto toca abrir la vía. La vía, la Cristóbal de Troya, la que conecta desde la Galo Larrea, que es aproximadamente del Centro de Movilización y Calificación, frente al estadio, y descarga va hasta la Carchi. No olvidemos que hace algún tiempo el señor alcalde financió esta obra cuando se construía la avenida Carchi, se reasfaltaba, perdón. La avenida Carchi se hizo ya el primer tramo. Hoy vamos a empatar este tramo para completar nuestro proyecto para las descargas de aguas hervidas. Este proyecto es importante para la operación adecuada de la planta de tratamiento, pero no estaba dentro del proyecto inicial, porque es un crédito de 20 millones de dólares, es mucho dinero, que financió este proyecto, pero resulta que este tema del colector no estaba considerado y es un elemento clave para la operación de la planta. Sí, es obvio. Cuando nosotros nos entregan el proyecto, indicándonos qué es el proyecto, es la planta de tratamiento, pero no se considera todos los colectores, ni un solo colector, es decir, nosotros estamos financiando, y como le dije en la primera etapa ya financió el señor alcalde, el ingeniero Álvaro Castillo, nos transfirió eso de dinero para ejecutar. En este momento, la segunda etapa, nosotros estamos ya... Con recursos de la empresa. Con recursos propios de la empresa, y son 227 mil dólares. ¿Y dónde sacaron los recursos por tomando en cuenta la situación que tiene la empresa? Claro, el presupuesto, todo esto, nosotros, inclusive nos costaba el presupuesto, tuvimos que ir financiando de acuerdo a los ahorros, en las compras, en adquisiciones, que venimos ahorrando bastante, de acuerdo a los valores que antes se compraba, nosotros todos los materiales hemos adquirido en precios más bajos, entonces todos esos ahorros se vienen ejecutando, se han venido guardando y se logra hacer, y así hemos logrado hacer muchas obras, del año anterior igual compramos una retroexcovadora, cosas, ahorros, cosas, así de esta naturaleza nosotros podemos... Se han logrado una eficiencia de la empresa para financiar este tipo de cosas. Volviéndole más eficiente a la empresa y estos recursos poder financiar. Entonces, esto nos permite a nosotros llegar con mayor caudal, porque al momento solamente disponemos del 20% del caudal previsto para el ingreso a la planta de tratamiento, y la planta de tratamiento para que comience a trabajar debe estar con un 100% también de las aguas que deben ingresar, las aguas servidas. Ahorita, con esta parte llegaremos aproximadamente a un 85%, luego vendrá otra etapa, habrá que financiar para el próximo año, la parte que descarga de la Vitoria y también de la Pargata, que viene recogiendo todo lo que es la esperanza, etc., y llegar al río. Tenemos otra obra complementaria también, que es para descargar esta parte, hay que construir también una celosía, es decir, una celosía es una estructura donde le sostiene a la tubería, porque la tubería no puede ir en la parte baja. Toca hacer obras todavía complementarias. Todavía falta para que realmente el proyecto sea integral. Todavía falta, pero con esta parte nosotros ya podríamos ya trabajar, y la planta con un 85% de las aguas residuales que ingresen ya puede operar tranquilamente y ver los resultados. Me comentaba también que, antes de la entrevista, que este es un proyecto complejo en lo que se refiere a ingeniería hidráulica, porque a diferencia de lo que son los colectores comunes que son los que reciben bajo otro formato, este, en cambio, tiene que alimentar a la planta, si el término alimentar cabe, bajo presión. A presión. No es como todos los sistemas de alcantarillado, vienen a gravedad. En este momento, la tubería esta va a trabajar a presión, por eso es una tubería especial, no es la misma tubería que comúnmente usamos. Esto ingresa el agua y el agua llega al puente, del puente tiene que subir hasta la altura de las canchas deportivas de la avenida Carchi, y luego baja a la planta de tratamiento, es decir, es un proyecto que viene a presión y primera vez que se va a usar aquí en Ibarra, tubería de alcantarillado a presión, siempre usamos tubería a presión para agua potable, pero acá acabamos de hacer este tipo de trabajo por primera vez. Es inevitable, sin embargo, las molestias que se va a generar a la ciudadanía, por eso ustedes han coordinado con la Agencia de Tránsito también acciones para reducir el impacto durante estos próximos 30 días. ¿Qué alternativas están generando? Y sobre todo, en el tema de la construcción, ¿qué acciones o estrategias ustedes van a implementar para generar el menor impacto posible a quienes utilizan la vía? Bueno, viendo toda la problemática y todo lo que se iba a dar en esta parte, sobre todo, que es un embudo, en la parte que va hacia el puente del río Tahuando, ayer hicimos un simulacro, estuvimos con el Coronel López de Movil del Nord, coordinando personalmente nosotros, ahí viendo el tráfico, el flujo, qué problemas, es espantoso realmente la cantidad de vehículos que circulan por ahí, pero estamos viendo las mejores alternativas con la finalidad de no dar problemas, sobre todo, estas obras empiezan su proceso de construcción desde las 8 de la mañana, no va a empezar a las 7, desde las 8 de la mañana, entubamos, rellenamos, compactamos, y viene el reasfaltado. Por eso tocó contratar a la empresa Inbavial, para poder acelerar y poder dar cumplimiento y causar menos molestias a la ciudadanía, porque, como le dije, el tráfico es altísimo, el fin de semana no se va a trabajar, hemos coordinado, queríamos trabajar en la noche, vamos a ver, es decir, todos los días va a haber... Bajar en la noche significa un costo mayor. Posiblemente, como estamos contratando por obra, nosotros... A lo mejor no... No nos cueste valores adicionales, pero lo que todos los días vamos a tener que estar durante estos 30 días coordinando realmente para ver qué problemas, qué situaciones se pueden dar, porque tenemos una vía muy angosta. Al momento, al menos, ya se ha coordinado señal ética para poder desviar los vehículos en la Cristóbal de Troya y Rafael Troya, llevarlo hasta la avenida Carchi, es decir, por la parte de atrás del Mercado Santo Domingo, bajar por la Carchi y circularían los vehículos por ese lado. Finalmente. ¿Se puede garantizar que el tiempo de construcción son 30 días? En temas de infraestructura es medio complicado hacerlo, siempre hay estos imprevistos, pero ustedes consideran que 30 es un número, una fecha o un tiempo necesario, prudente para construir esto ahora. Sí, al inicio mis compañeros habían dado 60 días, yo les dije 60 días, para mí no. Por eso contratamos inclusive maquinaria especial, maquina de oruga, porque la excavación es de dos metros. Entonces, se hizo esta contratación con Inbavial, cabalmente, porque ellos tienen maquinaria, sobre todo para rotura de asfalto, porque eso también se demora, y la profundidad, llegamos hasta de 6.50. Tenemos de 3.50 por un ancho de 2 metros, 2.20, todo ese material tenemos que sacarlo, hacer una reposición para poner arenón, etc., luego la base, su base, todo eso se va coordinando día a día con la finalidad de ir evitando. Yo pienso que este problema podría ser la primera semana. Pasado ya la parte esta de una curva que vimos ayer, que es la más cerrada, yo pienso que ya se podría coordinar de otra manera. Pero vamos viendo el avance, pero hay que nosotros cumplir con la ciudadanía, decirles estos inconvenientes y por qué es, porque mucha gente va a decir, por qué destruyen esta avenida, es decir, va a asombrar, entonces es importante que sepan de qué se trata, por qué y cómo lo estamos haciendo y que estamos coordinando. Esta coordinación va a ser día a día. Habrá agentes de tránsito, señal ética. Agentes de tránsito indicando los desvíos, los carros pesados que se vayan por la derecha, luego bajen para la avenida Carchi y continúe el tráfico. Entonces, ventajosamente, a la avenida Carchi solamente le topamos una partita en ese triángulo, nada más que no haya afectación. Y luego, cuando ya pasemos del primer tramo, inclusive los vehículos o hablemos buses que subían por la avenida Carchi, pienso que para pasado mañana ya podrían estar pasando nuevamente por ahí, subiendo, porque, como digo, es un trabajo bastante coordinado, donde nosotros vamos a tener que excavar, entubar, rellenar, compactar y asfaltar. ¿De manera a diario? Sí, a diario. Lamentablemente no hay otra. Ojalá, ojalá. Si no nos topamos con un terreno rocoso, porque se puede ver el extracto lateral, se ve que ahí está roca. Ojalá hacia abajo no haya roca, que eso nos permitiría avanzar más rápido. Pero si nos topamos con roca, ahí es un poco más complicado. Esperemos que no y ojalá se pueda solventar esta situación. Son incomodidades que, sin embargo, son necesarias para generar este desarrollo y beneficio para la ciudad, tomando en cuenta la importancia que este colector, a Javier Bení a Carchi, tiene dentro del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. Tome precauciones, si tiene que circular por ese sector, tome vías alternas, infórmese adecuadamente. Hay personal de la agencia de tránsito, hay señalética, pero si puede evitar circular por esa zona, pues hágalo, tome vías alternas y acciones importantes. Una situación... Una situación... También, bueno, está coordinado, pero ya empezamos también el colector en la Victoria. Entonces, también nos toca coordinar porque se nos vuelve un problema, porque justamente es por la otra vía de acceso en la parte de la Espinosa Polis. Eso también sí me gustaría, y pienso que eso empezamos el lunes, también explicar otro colector e indicar, porque tenemos grandes problemas ahorita en la Espinosa Polis, donde cuando llueve se ingresa hacia los domicilios, las aguas hervidas, porque no alcanza... No abastece. No abastece esa tubería. Entonces, vamos ya a empezar el colector, la construcción es también, pero igual estamos coordinando para que no les vaya a afectar el momento, los que cojan la vía alterna, porque por la 17 de julio, también que es otra descarga, eso lo dejaremos para el último. Primero vamos solucionando otra parte. Muy bien, ya lo saben, obras que, insistimos, pueden incomodar en su momento, pero que son necesarias para mejorar la condición de vida de toda la población. Estaremos también informando. Infórmese a través de las redes sociales, en las cuentas oficiales de la empresa. Ahí está la información, con mapas, con tiempos, con horarios, para que usted no tenga mayores inconvenientes. Solventemos estos pequeñísimos problemas que se van a generar, pero insistimos, por obras que son de beneficio para toda la ciudad. Le agradecemos a la gerente de la empresa, Arturo Fuentes, presenta esta mañana. Nos vamos a una pausa, tenemos más entrevistas.